En esta última mesa tenemos a Fernando Carrion. Fernando Carrion es el director del área de Planificación y Estrategia de Yahoo en España. La persona con una amplísima experiencia ya en el mundo de la comunicación y en el mundo digital. Ha estado en Terra, ha estado en Microsoft y bueno, ¿qué más? Y ahora en Yahoo, pues, eligiendo nada de eso, puede ser una planificación. Y nos va a hablar de un, seguramente, magnífico cuento, que es el print de Maca y la princesa cosulera. Así que, adelante, Fernando, y luego hablamos. Muchas gracias. Bueno, nada, vamos a contar otro cuento, ¿no? Otro cuento más. Yo creo que para hacer una ponencia y cerrar la jornada de hoy, pues, pensé que hacerlo en este formato podría ser interesante. Al final los cuentos han formado parte de nuestra vida y son muy fáciles de recordar, es sencillo, hay unos personajes, hay texto, hay un hilo, una narración. Y es lo que he intentado hacer. Yo creo que como también un resumen de todo lo que hemos visto hoy, que para mí, y resumiendo en dos palabras, que ya se preparan cambios, todo cambia muy deprisa, pues vamos a verlo en forma de cuento. Y mi cuento, pues, es del principito y de la princesita. Pues, pues, cuento a la princesita, que es la consumidora, y el print de Pito, pues, es el anunciante, las empresas, las marcas, que quieren que ese consumidor consuma más, que capie de opinión sobre mi producto, que se lo recomiende a sus amigos. Y lo cierto es que se están creando todas las relaciones, las relaciones que había hace 10, hace 20, hace 30 años, del consumidor y las marcas, el consumidor y las empresas, pues son totalmente diferentes a las que tenemos hoy en día. Y sobre todo yo también voy a centrarlo mucho en la parte del contenido, porque es una gran tendencia que estamos viendo en otros países. Lo bueno que muchas veces dicen, bueno, se lanza un producto en Estados Unidos y no llega a España hasta el año siguiente, hasta los dos años, porque antes era incluso mucho más, ese periodo se ha cortado. Pero lo bueno que tienes es que ves tendencias en otros países y sabes que van a llegar aquí. Entonces, pues, navegar por páginas australianas, americanas, holandeses, que son muy creativos, o ingleses, nos puede llegar, pues, esas ideas, esas oportunidades de negocio para saber hacia dónde puedo generar una nueva empresa o dónde debo enfocar mi empresa actualmente. Bueno, al final a todo nos encantan las historias. Y yo creo que cuando yo estudié publicidad y una de las cosas que decían es que antes lo único que existía era el esporte de televisión, era lo más importante, de hecho, la mitad de la inclusión publicitaria se iba ahí. Y a nivel creativo, una persona que tenga que reducir toda una historia, porque las marcas están contando historias, sino reducirlas a 20 segundos, pues, es muy complejo. Pero si os dais cuenta, en un spot de 20 segundos nos están contando un montón de cosas que quiere comunicar la marca, un nuevo producto, una nueva característica, y eso es muy complicado. La verdad que Internet y todos los vídeos digitales nos están permitiendo tener unas conversaciones un poco más amplias que lo que teníamos en el modelo de la televisión hace años. A lo largo de la presentación vamos a ver datos, vamos a ver testimonios. Y todo esto también está basado en unos estudios que hemos hecho a muchas princesitas, las hemos entrevistado, hemos hecho diarios de actividad con la gente, también especialistas, pues, a estrategas, directores creativos, directores de clasificación en las agencias de medios, y les hemos preguntado a ver cómo lo ven, qué es lo que está pasando y cómo están evolucionando sus comunicaciones con los clientes. Toda la investigación cualitativa, y yo he pasado muchos años trabajando en investigación, pues, está genial, porque, aparte de ser más divertido, y me encanta ir detrás de un cristal a ver los grupos, pues, siempre es divertido, nos dan mucha información cualitativa, es actitudinal, y eso nos va a ayudar luego a crear investigaciones cualitativas, que es lo que hicimos para decir, bueno, este es el fenómeno, lo comprendemos, y ahora lo que tenemos que hacer es cuantificar estos fenómenos. Pues, es un poco también lo que hemos hecho para ver qué es lo que está pasando en esta relación cambiante del príncipe y la princesita. Si nos fijamos en la comunicación que había hace unos pocos años, realmente, que era push, no. Yo lanzo un mensaje, después de que hablábamos de televisión, el consumidor, la audiencia, lo recibía, lo veía y ahí se acababa. Como mucho hacía una interacción social, que es lo que llamo yo en el patio de escaletas. Entonces, aceptaban las telepresinas y me decían, oye, mira, este producto está funcionando, mira que viene limpia Ariel, ¿no? Y de eso hemos cambiado algo no ni direccional ni direccional, pero aparte, los consumidores se quieren sentir especiales. Y hay cosas, pues, como el ejemplo este de caja ropa en el LED, la tienda de la madre, pues este fue un anuncio que nosotros tuvimos online y consistía en que tú te podías crear tu propia caja, ¿vale? La diseñabas tú, lo pintabas como tú querías y te fabricaba, hasta fabricar un producto en la cadena de distribución único para ti, que lo has diseñado, lo has pintado, pues eso te hace sentir especial, entonces es una marca que quiere interactuar conmigo, que va un poquito más allá, y aparte, pues te ha dado las posibilidades para que tú todo eso lo puedas compartir, lo puedas compartir a tus amigos, y si es algo que te hace sentir, pues, de una forma especial y te despierta emociones, que es lo que estaban perdiendo las marcas el día cada vez, te despiertan menos emociones, ¿no? ¿Por qué? Que era una conversación en una única dirección. Pues eso es un poco lo que están buscando también los consumidores. Y si expresamos todo esto de una manera súper gráfica, este sería el panorama de los medios, en general, cómo ha sido, donde estaba la princesita, ahí en la torre, y el príncipe ahí valiente, y te voy a restarar, no te preocupes, la princesita que ahí voy yo, pues el más valiente, el más guapo, el que mejor sabe. Y la princesita estaba arriba, pero claro, no hay gente, es una señorita, nuestra querida consumidora, pues tenía la voz un poco fina, y decía, ¡ay, qué bien, qué contento, pero que ya tardes tantos años! Pero el otro no lo oía, no oía esa conversación. Y eso es un poco lo que pasaba a nivel de los medios. Pero incluso esta foto podría ser exactamente igual para el punto digital, para el punto digital. Teníamos una... Internet era funcional. ¿Qué es lo que había? Había buscadores, texto, contenido, y links. Nosotros íbamos de link a link. A veces, bueno, parece que el vídeo, el vídeo ya existía, por aquella época. Pero la capacidad tecnológica de la banda ancha, pues, no nos permitía, que pudiéramos ver vídeos, no sé si os recordáis, porque queríamos vídeos y se paraban. Iban como a trompicones los vídeos. Y bueno, pues, echábamos la culpa, no sé si os recordamos eso, y ya está, no pasa nada. Pero la verdad, era lo máximo. O sea, el vídeo no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, como un país muy audiovisual, pero la tecnología nos está ayudando a consumir otro tipo de contenido y de otra manera, no tan funcional. Se ha convertido en algo más interactivo, sobre todo, pues empezó con la llevada del email. Eso es interactivo, tú mandas un email a una persona y puedes hablar de las vacaciones, de tu experiencia con una marca, con un producto, pero yo empecé a ver ahí un poco la interactividad. Luego pasamos una etapa, que era la social. Todo esto, la famosa web 2.0, con la tecnología Ajax, que no tenía nada que ver con el equipo de fútbol, pero aquí lo que veíamos es que era una tecnología que una persona que no sabía programar, que no sabía escribir código, porque tenías que ser informático para escribir en Internet, pues ahora fácilmente podíamos valorar, podíamos repiar, podíamos escribir y se publicaban nuestros comentarios mágicamente. O sea, que social, creo que tenemos que pensar también en eso, mucho más, en la red social. Internet es algo social, y ha sido una etapa que ha vivido Internet. Y para mí, ahora tenemos que llegar a la etapa, pues un poco más humana, yo ahí lo he puesto es un pueblecito, donde se tienen conversaciones, y el pueblecito, ¿qué diferencia tiene frente a lo social? Bueno, pues el pueblecito, con los gustos que existen en un pueblo de Pequenito, de Asturias, no son los mismos que existen en un pueblo de medio millón de habitantes de Madrid, y no es lo mismo que en Andalucía o que en San Petersburgo, ¿no? O sea, cada uno tiene unas necesidades y cada pueblecito tiene su contexto, por lo tanto, tenemos que hacer caso al contexto, donde está ese consumidor, porque luego las conversaciones que va a tener alrededor con los vecinos, pues van a hablar de eso, de qué le estamos aportando al rostrido, qué valor añadido les estamos dando, y las necesidades que tienen, pues hay ciertas necesidades que son globales, pero hay otras que son muy particulares, muy locales, y tenemos que entrar en ese contexto que es muy importante. De esto se ha hablado mucho, el cambio de poder, no, a mí me parecía muy interesante, sobre todo en el comentario que hacían los profesionales, las empresas, los estrategas, con tanta información disponible ahí fuera, las marcas se han visto obligadas a vincularse con los consumidores, las marcas ya no pueden ser tan giliguales, pero fíjate, que lo dice desde el punto de que se han visto obligadas, o sea, les ha superado, y están muchas veces con prometid, hay que estar en lo social, en la forma habrá un perfil de Facebook, no, eso no es, igual todos tienes que abrir, o igual no, y los consumidores yo creo que siempre han sido conscientes de que han tenido poder y que ellos son los que toman las decisiones, pero cuando preguntábamos quién es el que tiene el poder, el consumidor, o la empresa, el comunicador, el estratega, pues vemos que la diferencia pues es muy pequeña, prácticamente 10 puntos de diferencia, pero lo más interesante de todo es cómo ha evolucionado también en los últimos 5 años, donde la empresa y el estratega se estudia que tenía el poder, ¿vale? el consumidor ha crecido un poco su confianza, que sabe que tiene el poder, pero sin embargo, ya las empresas están siendo más conscientes, que es lo que me interesa a mí más, de que el consumidor tiene mucho poder, quizá, y sí que es verdad, tiene más poder de lo que debería de tener, ¿no? Porque estamos otorgando muchísimo poder, tenemos muchos casos, como puede ser el de la gloria, claro, pues escriben ahí unos blogueros y tal, pero yo no lo quitar, pero no sé cuánta gente debió de escribir ahí, mil, o sea, yo creo que escribiera mucha más gente, ¿no? Pero eso lo hace que las marcas salgan de ese programa, que se vaya, incluso ha llegado a transformar el programa, el contenido, o sea, lo han cambiado todo, esto ya nos está demostrando que no es que solo tengan poder sobre qué compran o qué dejan de comprar, sino que tienen poder sobre lo que ven, cómo lo ven, y qué tono lo ven, y quién está detrás subvencionando todo esto. Bueno, al final, esto es complicado y además, pues pasamos de un modelo donde tenemos pues, en esa comunicación PUS, medios pagados, que compras un espacio de televisión, lanzas tu comunicación y el usuario la vio, eso es como siempre ha funcionado. Todo esto, digital y demás, nos ha aparecido aquí con los medios propios que ya existían, una lata, el packaging de un producto, todo eso, eso es un medio propio, Pero también su página web, su Facebook, su Twitter, o sea, tenemos muchísimos más elementos que hoy en día no hace falta que pararnos, sino que los tenemos porque son nuestros y son propios. Y luego aparece ese tercer pilar que son los medios pagados, que es fenomenal, o sea, hay sitios donde se producen conversaciones sobre mi marca, sobre el producto, sobre la competencia, y esto es gratuito. Ahora bien, puede ser positivo o puede ser negativo, que normalmente es negativo, que monitorizamos muchas marcas en Internet y te das cuenta que claro, la gente no escribe para decir que rica está esta coca-cola, escribe para decir que he encontrado un russano, pero la gente es muy... muy parreilla. Sin embargo, aquí, cuando preguntamos a los profesionales sobre este nuevo paradigma, tan solo un 18% se considera experto digital. O sea, que vemos que esto ha ido tan rápido, y no ha sido solo yo creo lo digital, lo digital, ha sido todo. O sea, si nos fijamos en la televisión que había hace 15 años y la televisión que tenemos hoy en día, la tecnología y lo digital ha sido un eje, una variable transversada a todo, que es lo que ha hecho que todo cambie tan rápido y que muchas veces como empresas, como marcas, no nos dé tiempo ni a los contratos y nos movemos por impactos. En lo social, pues social, es difícil que todos al fin de perder el contenido, todos al contenido, pero no pensamos realmente de qué manera tenemos que estar en ese contexto. Eso se nos olvida muchas veces. ¿Y esto, qué es lo que produce? Bueno, pues una marca dice que es que ha descansado de moda lo social. Entonces, contrata a una agencia o hace un concurso y dice a ver quién tiene la mejor idea y la idea más corta, más graciosa, más divertida se lo lleva. Entonces, si una agencia de medios digitales ha tenido una idea fenomenal, pues se lleva la idea. Su agencia de medios no está planificando esa campaña y su agencia de comunicación no se ha enterado de lo que está haciendo la agencia de social media. Entonces, con todo esto, lo que se ha creado, bueno, ahí se ha desconfigurado, pero el principio va de un lado a otro, de una casilla a otra sin control. Y aquí vemos que no está bien coordinado, que trabajamos por siglos, no trabajamos, podemos tener una estrategia que puede ser común, pero a nivel táctico no lo estamos llevando bien a cabo. Y los consumidores son muy listos, los consumidores son conscientes de lo que está pasando y lo no. Los consumidores dicen aquí hay algo que no encaja, aquí hay algo que dentro de toda esta historia yo no lo entiendo muy bien o lo que está pasando. Entonces, muchas veces utilizamos comunicaciones donde luego el consumidor es consciente que hay un hallazgo dentro de la empresa, que la comunicación no ha sido elaborada de una forma conjunta por toda la empresa. Y os traía un ejemplo que es un ejemplo clarísimo, pues el de la 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 se fue, ahora es únicamente Trina, que es el concepto, es únicamente zumo y quitamos todos los aditivos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Trina? Pues apropiarse de un concepto, de un atributo que está muy demorado ahora en Internet que es la música. Es uno de los principales drivers que están moviendo usuarios a Internet. bueno, pues a través de la música vamos a coger a cantantes, le quitamos el Rancruz, o sea, todos los instrumentos y que canten a capelar. Y eso es un poco lo que queremos comunicar con nuestra campaña de publicidad. Bueno, pues terminar, ¿no? Pero se han apropiado muy bien de un concepto y que lo pueden explotar durante muchísimo tiempo. Pero sin embargo, los humanos que tienen una ejecución en los medios que haya algo que no se dé claro, Y voy a poner aquí un ejemplo de Antena 3 de Diario de Matías Pratt que es un fenomenal prescriptor. Entonces, muy bien elegido el prescriptor. Pero sin embargo, en el momento, pues vamos a ver que hay algo que no. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? Entrito que un espectador espera que la trasparencia se invoca y que no se repitan estos errores. El rey Ricardo nos dice que consigue en el rey una figura respetada en todo el mundo. Él es la máquina web que van a considerar que de las palabras del rey se deduce que las cosas van a cambiar. La publicidad siempre trata de sorprender y está buscando permanentemente los valores que le permitan conectar con los consumidores. Hoy mismo, una marca de refrescos ha presentado una original campaña que basa en el valor nuevo natural de lo auténtico frente a los otros de la vida para conseguirlo ha convencido a uno de los músicos más populares de él. No vamos a ver todo el vídeo, pero la realidad, la realidad es que fueron dos minutos y treinta y ocho segundos contando la campaña de la campaña de Garazos. O sea, de repente, en un contexto teledidario con un trescriptor que es fenomenal, le está hablando de los reyes, de la movida de esta del rey y de repente de la música y treinta y fíjate las campañas de publicidad. Ahí la cantidad de medios lo que dijo es fenomenal, un grande contento, lo vamos a integrar como si fuera contenido dentro del teledidario. Pero, bueno, quizás si hubiera estado dando noticias de música, que puede tener algo más que ver, ese contexto que hablábamos en el pueblo en el que estás transmitiendo tus comunicaciones, pues podría haber estado bastante mejor aterrizado. Pero probablemente, bueno, o sea, la gente ya le dijeron, venga, grande trompet, ah, pero venga allí, sin saber dónde va a salir exactamente, qué noticia hay antes, positivas y negativas, si tiene que ver con tu marca, o sea, que muy bien aterrizar un contexto, pero sin embargo, la ejecución, que es un consumidor que se da cuenta sabiendo el telediario, te meten 2,38 de esto y dices, joder, me meten aquí un spot de 2,38 en medio del telediario, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que el que estemos trabajando con silos hace que haya algo que falle, ¿no? Que luego no es eficaz a la hora de saber cómo comunicarlo y en qué contexto es muy importante que esto sea muy fino, ¿no? Que esté todo muy bien atado, porque los consumidores pueden ser amigos de las marcas, si tú les estás aportando un valor a querido, si tú les estás dando algo más que mi marca, mi tiquito, soy maravilloso, soy muy guapo y soy genial y estoy muy fuertote, ¿no? Si se lo demuestras que es lo que quieren los consumidores, pues pueden ser tus amigos y ellos pueden hablar de tu marca y pueden recomendar tu marca y de hecho lo hacen con aquellas marcas que les tratan realmente esto es sencillo, tenemos tres reglas muy básicas, ¿vale? Sería tratame con cuanto ha guiado, ahora lo vamos a ver con un ejemplo cada una de ellas no es lo que dices sino como lo dices sea auténtico y activa como tal y luego, por supuesto, pues en esa relación de amor seduce a ti. Tienes que ser seduce ¿cómo tratarles como aliados a los consumidores? Bien, lo que quieren los consumidores es sentirse bien y sentirse queridos, ¿no? la previsita lo que quiere es que el príncipe la quita pero también que se lo demuestre. Entonces, tienen cosas como, bueno, es una gran parte de mi vida poder compartir las cosas que conocí y aprecio, o sea, si tú marca y es una cosa que aprecias por supuesto te lo van a compartir, ¿no? Realmente no se trata de lanzar anuncios sino de intentar crear algo que vincule más. Los estrategas y las empresas empiezan a darse cuenta de que una vallada exterior de 300 metros no es únicamente una declaración de amor. Y esto se ha hecho muy bien este ejemplo. ¿Cómo se lo demostramos? Esta herramienta es una herramienta que ya existía. Makeup.com Es una herramienta para que tú te maquilles entonces puedes subir tu foto y utilizas el maquillaje y te maquillas. ¿Qué hizo el Oreal? Pues voy a comprar la herramienta. Compro la herramienta y se la ofrezco a mis consumidores. Les estoy dando un producto que es una herramienta que ya sabemos que funciona muy bien que esto es importante cuando decimos ¿Cómo podemos llegar a ellos? Podemos crear una herramienta una nueva aplicación. Hay casos de éxito por ejemplo en Facebook donde tienes miles y miles de aplicaciones pero ¿cuántas tienen un volumen de más de 50.000 usuarios? Muy poquitas. Muy poquitas. Pero muchas veces lo que puedes hacer es compro una que ya sé que funciona que tiene éxito y me apropio de ella. Por lo tanto tenemos el éxito garantizado y no competimos en ese roundtable donde probablemente una aplicación más acabe a eso. Y eso fue por lo que hizo L'Oreal. Yo dije bueno pues es una aplicación que le encanta a la gente yo la voy a coger por supuesto mis productos son por los que se van a maquillar pero no aparece L'Oreal por ninguna parte. O sea por ninguna parte. Debajo de los vídeos pone algo así como copyright by L'Oreal una pequeña reseña pero no pone que son productos de L'Oreal no te sale en un anuncio de L'Oreal cuando estás utilizando esta herramienta. Entonces ¿cómo lo percibe esto el consumidor? Bueno fenomenal L'Oreal me está dando una forma de ver si me queda mejor color u otro color de forma virtual y me está ayudando a mí como consumidor me está ayudando como consumidora. Bueno pues esto y también la experiencia es lo que están generando algunas marcas que lo están haciendo bien creando esas conversaciones. Y por supuesto bueno pues utilizamos los medios digitales y esto es así y principalmente aquí no se ve todo el gráfico porque estamos hablando porque estamos hablando de los productos estamos hablando de las ofertas estamos hablando de los precios hablamos de las marcas y para todo eso principalmente utilizamos el medio digital porque nos permite esa esa interacción. está un poco desconfigurado yo creo esto que no se ve bien bueno y también nos debemos de aprovechar de las redes sociales y las redes sociales no es solo estar por estar o sea también puede ser bidireccional ¿no? tener conversaciones y no es únicamente que una marca o una empresa se tiene que abrir un perfil en una red social porque es ahí donde se producen las conversaciones sino que muchas veces también nos podemos apropiar y utilizarlo como un altavoz nosotros hemos sacado una herramienta que se llama Social Lab donde mientras tú estás leyendo noticias las puedes compartir con tus usuarios entonces a priori dices ¿qué haces? ¿estás llevando tráfico? a Facebook no no le estamos generando contenido sí pero también los amigos de esta persona que han leído la noticia lo que pueden hacer luego es volver para leer la noticia entera y traernos tráfico a nosotros ya que no pensemos únicamente en las redes sociales o en una guía de exposición como si fuera un escaparate sino que las redes sociales muchas veces son un altavoz es una forma que nosotros podemos utilizar para llevar tráfico a nuestra página a nuestra empresa regla número 2 no es todo lo que dices sino como lo dices la gran mayoría de las personas ignoran una marca si resulta intrusiva vemos muchos ejemplos también de grandes content aplicados no sé si habéis visto a los hormigueros los hormigueros en sí todos los artistas que llevan a los hormigueros esos grandes content van a promocionar su libro su último disco su canción o sea esos grandes content pero ya lo están metiendo de una forma exagerada y cuando vemos al mismo libro durante 5 días seguidos eso ya nos empieza a resultar intrusivo entonces hay que pedir muy bien como tenemos que estar y de que manera estábamos hablando que teníamos los medios de pago los medios ganados los medios propios y cuando preguntamos a los usuarios todos se mueven entre un 45 y un 55% de inclusividad o sea puede ser tan inclusivo un medio ganado un medio propio como uno pagado la cosa es como lo utilizamos sin saturar a los consumidores en general cualquier tipo de medio de comunicación va a estar ahí en el centro lo que tenemos que darle es un poco de valor y de hecho esto son declaraciones de los consumidores el ver una cosa y otra una y otra vez sin pagar acaba produciéndote de rechazo esto es lo que se llama la saturación publicitaria que está muy bien que recuerde en tu marca pero si te pasas lo que vas a generar es un rechazo por parte de los consumidores entonces ¿qué es lo que hacemos? los consumidores tengan experiencias ¿cómo generamos esas experiencias? también lo ha comentado Orba antes una de las evidencias era la generación de contenido las marcas son generadoras de contenido pero desde hace muchísimo tiempo en televisión bueno en televisión española prácticamente todos los programas son pagados con una marca hay una marca detrás el otro día la gala de fila estaba campo frío o sea vemos un montón de grandes contentes en televisión programas hechos únicamente y exclusivamente para marcas incluso si no que telefónica para una telenovela en televisión española que no sé por qué pero no aparece por ningún lado y que tiene que ver con la telenovela pero pone dinero para comprar contenido y pagar contenido ¿no? ¿por qué? porque el usuario lo percibe de una forma positiva nosotros lo hemos creado con Mercedes pues Mercedes tiene dos opciones una quieres hacer publicidad lo típico te vas al canal coches donde se supone que hay gente interesada en coches y pones anuncios publicitarios o dos estás en un contexto de contenidos que son afines a tomar entonces nosotros preguntamos a Mercedes bueno pero ¿qué contenidos son afines a tomar? pues arquitectura estilo diseño tendencias celebrities bueno y hay algún sitio que tenga todo eso junto en el mismo sitio está como separado no bueno pues yo te lo voy a generar pero nosotros lo que hemos generado es una página donde compramos el contenido compramos vídeos a las editoriales porque nosotros aquí lo único que hacemos es decir a Mercedes yo te pongo la plataforma te compro el contenido y tu marca va a estar ahí y es consolidando ese contenido pero la afinidad entre el contenido los atributos de marca que tú quieres comunicar y lo que se está viendo en esa página pues está cubriéndose al 100% porque es justo el contenido que yo escribía he trabajado también en grupos editoriales la guerra entre ventas el Nenna Sumar y el equipo editorial porque quieren ser más audientes ser más periódicos son dos objetivos totalmente opuestos pues ahí siempre hay una guerra tanto en digital como en medios de papel tremenda entre ventas y equipos editoriales este tipo de soluciones ¿qué es lo que nos están aportando? punto común de acuerdo para que el equipo editorial es fenomenal porque yo esté pagando o el cliente está pagando el contenido y ellos van a utilizar pues homepage y todas sus armas de marketing y de producto para promocionar ese tipo de contenido o sea y empezamos a buscar aquí un camino común entre ventas y los equipos de editorial esto de hecho pues es una tendencia en internet que lo que podemos ver es que en España puede representar en internet pues cerca del 6% de la inversión y lo que vemos en Alemania y en Francia es que ya representa cerca del 25% de la inversión de publicidad disponible entonces esto lo que nos está dando a los usuarios una mayor gravancia o sea los consumidores se dan cuenta y hay algo que va dirigido para ellos que es así a ellos ese tipo de contenido les interesa y eso va a hacer que la marca que esté alrededor de ese contenido pues sea percibida de una forma diferente aunque transmita los valores de marca exactamente pues como los que había transmitido al final te tiene que dar información para que te haga reír que te dé algo para compartir algo que te guste no es únicamente la comunicación de ese spot de qué bonito soy qué rojo si quieres que lo comparta porque esto también hubo hace tiempo todo decía que buena campaña que sea viral será viral o no o sea si es divertida si la gente cree que debe ser viral será pero tú no puedes crear a priori una campaña viral el producto tendrá que ser bueno y la campaña que tú hagas o lo que le estés ofreciendo tiene que ser buena si no no podemos hacer y por último bueno pues crear ser auténtico crear emociones crear sentimientos que no sea únicamente pues eso una comunicación pura de producto tenemos que vernos de una forma accesible a los consumidores y yo conozco marcas y he hecho muchos estudios para bancas donde cuando preguntas a los consumidores y preguntas por conexiones emocionales te das cuenta que no hay que solo hay conexiones funcionales utilizar esta marca porque es funcional pero no tiene conexiones emocionales y esto es terrible porque de cara a futuro esto significa que los consumidores van a dejar de consumir estas bancas si no existe esa conexión emocional al final son son personas y tienen que ser genuinas vinculantes y empáticas para eso hay muchas tácticas pero principalmente yo esto lo resumiría que tienen que ser honestas tienen que ser transparentes porque ahora la marca te pillan no sé si conocéis el caso por ejemplo de Kit Kat el que sacó Greenpeace que decía que estaban utilizando un aceite de palma de una selva de no sé dónde y claro al utilizar el aceite de palma de esa selva cogieron y se cargaron prácticamente la selva donde vivía una especie de gorilas o de alzoros lutanes y estaban en peligro de extinción por lo tanto si se cargaba la selva se estaban ganando los animales y no reacciona lo mal porque a los dos días dijeron no vamos a volver a utilizar esa aceite de palma es verdad que lo estábamos utilizando y no lo vamos a utilizar pero los medios sociales son tan complejos que lo que nos implica esto es a toda la organización desde la más alta dirección que hay personas con responsabilidad para decir el minuto uno no voy a hacer lo más ¿no? y esto es complicado esto es complicado ¿por qué? porque a los dos días con modo de edición bien car pero ya la no ya no habían publicado todas las televisiones todos los medios entonces el daño ya está hecho ya por mucho de que digas que no lo vas a hacer el daño ya está hecho entonces esto implica que desde la dirección general a los responsables de producto tienen que tener ese poder tiene que haber un compromiso desde la más alta dirección de las empresas para generar toda esa estructuración por los consumidores cosas emocionales que se están haciendo pues la nueva campaña de Frontier es exactamente igual han dicho ahora todo el mundo limpiada no pues me asoció a los medallistas no lo que ha hecho Frontier es pues yo me voy a asociar a las madres de lo que dían medallistas que de hecho es un público que me interesa mucho más las madres entonces creo esas conexiones emocionales de que han dicho las madres que han aportado para que todas estas personas lleguen a ser medallistas se están buscando estas historias nos están en un arranzo historias donde están creando conexiones emocionales donde la marca se está haciendo propia propiedad de todos esos atributos emocionales pero ¿qué es lo que quieren los consumidores? que les cuentes historias que les cuentes conexiones emocionales y por último seducirles para esto también comentaba algo el proceso de compra ha cambiado para los que ya no es investigo compro y ya está no es algo lineal sino que es algo circular investigo compro vuelvo a las redes comento vuelvo a investigar vuelvo a preguntar o sea que se ha convertido en algo cíclico algo cíclico que ponía en el caso de los concesionarios pero esto nos puede descartar bueno si ahora solo se realiza una visita al concesionario cuando tienes que comprar el coche porque ya sabes el poder el precio han negociado los otros concesionarios el precio más bajo el color lo tienes todo vas con tu papelito con las características pues fijaros el modelo de negocio como estaba antes en las afueras de la ciudades que hay poliol y ahí están los concesionarios estaban todos ¿para qué? para facilitar la vida a los consumidores que cogeran en un día se recorrieran todos los concesionarios ya lo tenían visto entonces si hoy se están informando a través de la web y ya van al modelo que tienen comenzó a formar fácil un concesionario más pequeñito en el centro de la ciudad donde tenga tres o cuatro modelos pero estás ahí estás más cerca de ellos porque ya el modelo polígono pues parece que no funciona ¿no? la razón que tenía de existir ya no es exactamente lo que es y bueno para informar tentar y activar a la compra pues siguen siendo genial los medios parados pero sin embargo nuestros medios en los medios parados están en todo este equipo entonces esto es lo que como gestionamos toda esta parte porque ya no es yo quiero vender cámaras de foto y he vendido la cámara de fotos pues ya está ya no tengo nada más que hacer ¿no? y hay un caso muy bueno o por terminar que tuvimos con Canon que lo que ellos querían fue una acción en Flickr y lo que ellos querían no era vender ¿por qué? porque se habían dado cuenta es que te venden una conjo cámara la Canon EOS no sé qué de 600 euros la gente se compra la cámara con el automático y tira fotos ¿no? y esto es la gran mayoría de gente entonces dijeron bueno pues vamos a estar en un entorno que es una red social de fotos pero no para que compren sino para ayudar a que utilicen las cámaras y también a través del contenido entonces daban una noticia cada día la noticia de hoy que es eh todas las protestas caiendo en la pata de sol pues perfecto ahí hay un fotógrafo que ha hecho una fotografía y dice a los usuarios o compradores de Canon cómo hacer esa fotografía porque aquí está el libre oportunador si quieres conseguir esta luz y luego había un concurso que estaba muy bien para que los usuarios hicieran esas fotos como se les había dicho y podía ganar un safari fotógrafo perfectamente aterrizado y al final esto es lo de que seduce a mí ha cambiado el proceso de compra y ya no solo tenemos que pensar en que nos compren sino fidelizar y que nos utilicen y que repitan la compra y que seamos relevantes honestos y transparentes frente a los consumidores colorín colorado este sería el gran resumen este cuento se ha acabado muchas gracias aplausos 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 aplausos